Bueno, invitamos a todos, somos asados del Che, asados a domicilio. Estamos acá en la fiesta de la Bellina de Chillán. Invitamos a todos para que vengan mañana a degustar las mejores carnes de las llamas. Vamos a tener punta de picanas, tapado de barriga y costilla derecha. Cinco horas de cocción. Están todos invitados a degustar las mejores carnes de acá, del sur del Chile. Hechas con nosotros por los argentinos. Ya, ok, muchas gracias. A ustedes. ¿Dónde están ubicados ustedes? No, no tienen un lugar. Porque nosotros vamos a domicilio, a la empresa, donde nos contratan y vamos a este mismo hospital. Ya, ya, ya. Pero son de Silla, de la zona. No, no tienen un lugar. ¿Suscríbete a nuestro canal? Para YouTube ¿Es un video de todas las garrías? Si ¿Yo también prefiero enspararme? Me compré ese . Hola, ¿quieren degustar? Adelante 2.000 mililitros artesanales rubia, roja, negra chocolate hola pedro pedro rubia, roja, negra frambuesa frambuesa ¿es esa? esperando por la de Aramba mesura frambuesa el el maro eres judio ¡Hajaja! 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 ¡Hajaja!